Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de esta ocasión hablaremos sobre la palabra Bokru y su significado bíblico. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Bokru es un hombre que perteneció a la misma descendencia del rey Saúl. La gran mayoría de sus registros se encuentra en el primer libro de las crónicas y se le menciona por ser el hijo de Asel. El origen de su nombre es hebreo y quiere decir aquel que es primogénito o en el que impera la juventud. Cuando se habla de Bokru se le asocia de manera principal dentro del linaje de uno de los reyes más importantes de la Biblia. Esta descendencia tuvo sus inicios en Gabaón, donde habitó Heiel y su mujer llamada Maaca. A través de ambos personajes comenzó la reproducción de los hijos que poblaron la tierra, como lo estableció el Señor. Algunos hombres, además de Bokru, vivieron durante mucho tiempo en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Sobresale en el libro de las crónicas los nombres de Cis, que engendró a Saúl, Onatán, Malquisúa, Micaya, entre otros. En el momento en el que se registró a Asel como parte de la genealogía del rey, se le mencionó junto con sus seis hijos, que eran Azricán, Bokru, Ismael, Searías, Abadías y Anán. Todos estos pertenecían a la misma tribu, y vivieron el día en el que a Saúl se le ungió gobernando el territorio de Gaba. Bokru fue uno de los descendientes de Benjamín, mencionándose en la Biblia que estuvo bajo el mando de los jefes principales de las familias según sus linajes. Es posible que, tanto él como sus hermanos, se caracterizaban por ser valientes y vigorosos en la guerra. Hay que tener en cuenta que por aquellos tiempos existían flecheros diestros, que enseñaron su oficio y nunca dejaron de reproducirse. Asimismo, Bokru perteneció a la segunda línea genealógica de Benjamín, ya que la anterior confería mayor relevancia a la de Sabulón y Dan. Es fundamental destacar el hecho de que Saúl fue parte de esta tribu, siendo uno de los personajes con mayores menciones en la Biblia. Hay que señalar que el detalle de la vida de Bokru son escasos, y que en tales registros en los que figura su nombre existen diversas similitudes y diferencias. A pesar de las confusiones, este hombre apareció en una de las cuatro secciones que a la vez aludían a puntos geográficos específicos de la antigüedad. Es por eso que se puede afirmar su procedencia y costumbres de la nación hebrea. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com